1. ¿Qué es Ondancetrón? Ondancetrón pertenece al grupo de medicamentos denominados antieméticos. Ondancetrón es un antagonista del receptor 5-HT3. Actúa inhibiendo los receptores 5-HT3 en las neuronas ubicadas en el sistema nervioso central y periférico. ¿Para qué se utiliza Ondancetrón? Ondancetrón se utiliza para prevenir las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia en el tratamiento del cáncer en adultos y niños mayores de 6 meses de edad. La radioterapia en el tratamiento del cáncer en adultos. Prevenir las náuseas y vómitos postoperatorios en adultos. 2. ¿Cómo tomar Ondancetrón? Ondancetrón se administra por vía oral. Su médico le indicará exactamente la cantidad que debe tomar de Ondancetrón. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Recuerde tomar su medicamento. Ingiera los comprimidos enteros, con ayuda de un poco de agua. Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Ondancetrón. No suspenda el tratamiento antes. Náuseas y vómitos causados por quimioterapia y radioterapia. Adultos. Un comprimido, 8 miligramos, por vía oral, de 1 a 2 horas antes del tratamiento médico potencialmente causante de las náuseas y los vómitos, y a continuación un comprimido, 8 miligramos, 12 horas más tarde. Para prevenir las náuseas y vómitos en días posteriores, continúe tomando un comprimido, 8 miligramos, cada 12 horas durante 5 días. Náuseas y vómitos causados por quimioterapia. Niños mayores de 6 meses y adolescentes. El médico decidirá la dosis en función del peso o de la superficie corporal de su hijo. Normalmente, 12 horas después de la quimioterapia su hijo recibirá Ondancetrón por vía oral. La dosis habitual es de 4 miligramos dos veces al día, y puede continuar durante un periodo de hasta 5 días. Náuseas y vómitos postoperatorios. Adultos. Para prevenir náuseas y vómitos después de una intervención quirúrgica, 2 comprimidos, 16 miligramos, por vía oral, una hora antes de la anestesia. Niños. No se dispone de datos sobre la administración por vía oral de Ondancetrón en la prevención, y tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorios en niños. Ajustes de la dosis. Pacientes con insuficiencia hepática. En los pacientes con problemas hepáticos, la dosis debe ajustarse a un máximo de 8 miligramos diarios de Ondancetrón. Pacientes de edad avanzada, pacientes con insuficiencia renal o metabolizadores lentos de esparteína o de brisoquina. No es necesario modificar la dosis diaria o la frecuencia de la dosis o la vía de administración. Duración del tratamiento. Su médico decidirá la duración de su tratamiento con Ondancetrón. No suspenda el tratamiento antes. Si estima que la acción de Ondancetrón es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico si usted toma más Ondancetrón del que debe. En caso de sobredosificación, los síntomas que pueden aparecer son, problemas de visión, presión baja de la sangre, lo que puede causar mareos o desmayos, y palpitaciones, latido irregular del corazón. Si usted o su hijo ha tomado más Ondancetrón de lo que debe consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda al servicio de urgencias del hospital más próximo. Se recomienda llevar el envase y el prospecto del medicamento al profesional sanitario. Si olvidó tomar Ondancetrón. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. No aumentar ni disminuir las dosis sin autorización del médico. En caso de que olvide tomar una dosis y presente molestias o vómitos, tome otra dosis tan pronto como sea posible. Luego, continúe tomando el medicamento como se le ha indicado. En caso de que olvide tomar una dosis y no presente molestias, espere a la siguiente toma y no continúe tomando el medicamento como se le ha indicado. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. 3. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Efectos adversos muy frecuentes. Pueden afectar a más de uno de cada diez pacientes que toman Ondancetrón. Dolor de cabeza. Efectos adversos frecuentes. Pueden afectar hasta uno de cada diez pacientes que toman Ondancetrón. Sensación de calor o rubor. Estreñimiento. Efectos adversos poco frecuentes. Pueden afectar hasta uno de cada cien pacientes que toman Ondancetrón. Movimientos giratorios ascendentes de los ojos, rigidez muscular, anormal movimientos del cuerpo, temblor. Convulsiones. Latidos lentos o irregulares del corazón. Presión sanguínea más baja de lo normal, hipotensión. Hipo. Aumento de los niveles en los resultados de pruebas sanguíneas de comprobación del funcionamiento del hígado. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de tomar el medicamento inmediatamente y avise a su médico. 4. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Ondancetrón? No tome Ondancetrón. Si es alérgico al principio activo o a alguno de los demás componentes de este medicamento. Si tiene o ha tenido alguna reacción alérgica, hipersensibilidad, con otros medicamentos para las náuseas o vómitos, por ejemplo, granicetrón o dolacetrón. Si está tomando apomorfina, medicamento usado para tratar la enfermedad de Parkinson. Si considera que esto le aplica, no tome Ondancetrón y consulte a su médico. Advertencias y precauciones. Si padece un bloqueo en el intestino o si sufre de estreñimiento grave. Ondancetrón puede aumentar el bloqueo o el estreñimiento. Si alguna vez ha tenido problemas de corazón, incluyendo ritmo cardíaco irregular, arritmia. Si está siendo sometido a una operación de amígdalas. Si tiene problemas de hígado. Si le van a realizar alguna prueba diagnóstica, incluidos análisis de sangre, orina, pruebas cutáneas que utilizan alérgenos, etc. Comunique a su médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar los resultados. Otros medicamentos y Ondancetrón. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. En particular, es importante informar al médico si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento o ajustar la dosis de alguno de ellos. Rifampicina, antibiótico usado para tratar infecciones tales como la tuberculosis. Tramadol, medicamento usado para tratar el dolor. Fenitoína o carbamazepina, medicamentos utilizados para tratar la epilepsia. Medicamentos utilizados para tratar problemas del corazón como alteraciones en los latidos, antiarrítmicos, y o para tratar la tensión alta, beta bloqueantes. Aloperidol o metadona, medicamentos que pueden afectar al corazón. Antraciclinas y Trastuzumab, medicamentos utilizados para tratar el cáncer. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram, esitalopram, inhibidores selecivos de la recaptación de serotonina, empleados para tratar la depresión o ansiedad. Ven lafaxina, duloxetina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, empleados para tratar la depresión y o ansiedad. Embarazo, lactancia y fertilidad. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico. Embarazo. Ondancetron no debe utilizarse durante el primer trimestre del embarazo. Esto se debe a que Ondancetron puede aumentar ligeramente el riesgo de que un bebé nazca con labio leporino o fisura palatina, aberturas o hendiduras en el labio superior o en el paladar. Si ya está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar Ondancetron, ya que Ondancetron puede causar daño en el feto. Si es una mujer en edad fértil, se le recomienda utilizar un método anticonceptivo efectivo. Si usted es una mujer en edad fértil, su médico o enfermero deberá comprobar si está embarazada, y le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con Ondancetron. Si se queda embarazada durante el tratamiento con Ondancetron, informe a su médico. Lactancia. No se recomienda dar el pecho durante el tratamiento con Ondancetron. Los ingredientes de Ondancetron pueden pasar a la leche materna y pueden afectar a su bebé. Conducción y uso de máquinas. Es poco probable que Ondancetron pueda afectar la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Ondancetron contiene lactosa. Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Gracias.